Bien, bueno, ¿cuántos años estará cumpliendo el Club Unión y Progreso? Que mañana va a estar realizando su cena aniversario. Estamos con Miguel Jiménez, Emiliano Ordóñez, presidente y vocal respectivamente. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. ¿Cuántos años para jugarle un numerito a la quiniela? 79. 79. Son años, ¿no? Son muchos años. ¿Y desde cuándo en el club, Miguel? Y yo llegué a los 14 años. Ya estoy en los 80. ¿Toda la vida? Sí, toda la vida. ¿Toda la vida? ¿Y qué ha significado el club para vos? Y a esta altura, digamos, es todo. Todo en el sentido que pasa a ser como un entretenimiento. Uno ha tenido experiencia de trabajo y otras cosas. Pero es la distracción que tengo. En realidad. ¿Toda la vida? Sí, sí. ¿Y qué deportes hiciste? El básquetbol. El básquetbol. Sí. ¿La altura te ayuda? Sí. En esa época tengo desde el diario de antes, del año 50, 54, que salimos subcampeones. Estaba Américo Cacho Rivero. Y yo tenía 18 años en ese momento. Qué lindo. ¿Cuántos recuerdos? Pero ahora tengo la foto ahí. Y ahí, en el club, como todo club, había también una parte social. Ahí conocían las novias y hacían amigos. ¿Cómo era eso? Mirá, eso uno lo vivió todo. Realmente, yo conozco hasta amigos que me dicen, pensar que me dicen de novio, porque eran muy famosos los bailes de Unión y Progreso. Claro. Iba todo el mundo, eso, todo el mundo. Y me casé y tengo hijos, un decir, claro, que se hicieron novios. No, los bailes eran... La parte social del club que también, claro. La parte social que iban medio tandiles, porque iban toda gente de hilo y gitana. Vienen gente de afuera también. Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Bueno, y un poco como para recordar tantos deportes, tanta gente que ha pasado, mañana esta cena que va a ser muy especial. Sí, efectivamente, bueno, como bien dijo Miguel, 79 años, cumple nuestra institución. Bueno, y el 9 de julio sería la fecha del aniversario, pero bueno, por una cuestión de orden y organización, optamos por hacerla el día 14 de julio, a partir de la 21.30. Con un costo mínimo de 350 pesos para el socio. Ay, muy accesible. Sí, y 400 pesos para el no socio. Bueno, con una amplia variedad en el menú, varias islas con distintos tipos de servicios, digamos, dentro de la cena. Que eso hace que, bueno, que sea algo nuevo para nosotros, dinámico. Y buscamos un poco la, digamos, la buena comunicación entre todos dentro de los socios. Claro, al hacer en islas te permite que vayas charlando. Exactamente. Te podés levantar, estás ahí circulando. Moverte, sí, sí, sí. Lo hacemos en conjunto con el natatorio UP. Bueno, porque, bueno, en realidad va a haber una barra donde se van a poder servir, bueno, por un monto mínimo, digamos, distintos tragos. Que eso va a ser una forma de generar un poco de dinero para la subcomisión de natación del equipo federado. Para poder afrontar distintas competencias que tienen ahora durante el transcurso del año 2018. Qué bueno. Me encanta ver estas dos generaciones, ¿no? La gente joven que sigue trabajando en el club, copiándose sin dudas de estos grandes nombres que han estado durante toda la vida. Sí. Eso es fantástico, ¿no? Ver a los jóvenes que también están. Claro, que eso es lo importante, digamos, a los jóvenes y una institución que siempre fue manejada por gente de Vigitalia, digamos, en el sentido y al nivel de presidente y, bueno, y para abajo, después, y para abajo. Quiero explicar en el sentido siempre los de ahí, los deportistas y, en el caso de ellos, el básquet. ¿Emiliano, vos qué actividad? Yo intentaba jugar al básquet, no, 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 era de los buenos, no soy de los buenos. Bueno, pero no hay que ser... No, no, en realidad, ahí, como dice Miguel, nosotros, yo me acerqué al club de muy chico, a la colonia, con mis hermanos y luego, bueno, el básquet. Y, bueno, ahí es donde tengo mis amigos, mis hermanos de la vida, que en realidad es eso lo que también es... Es eso lo que tiene el club, sí, 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 sí. Por más que uno sea bueno o malo, lo importante del club es crear estos lazos de amistad, de tener una vida sana, de compartir horas. El club siempre, tanto en lo deportivo como en lo social, cumple un rol muy importante. Sí, 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 estamos tratando de volver a generar esas cosas que son los eventos sociales o que ya trascienden lo deportivo para poder generar estos vínculos que unen a la barreda y a la localidad toda también. Sí. Aprovecho a dar un dato que, en relación a la fiesta aniversario del club, este año propusimos un evento deportivo que se va a conmemorar dentro del ciclismo, la subcomisión de ciclismo de la Sociedad de Fomento, organiza una carrera el 22 de julio, a partir de las 10 horas, en la pista municipal Ludovico Hots, que va a ser nominada como el evento Sociedad de Fomento, Unión y Progreso. Del aniversario. Sí, exactamente. Bueno, y volviendo a la cena de mañana, ¿dónde? Hay que adquirir con anticipación, porque después organizar un evento que aparezcan todos de golpe no se puede. Así que, ¿hasta cuándo hay tiempo para comprar las tarjetas? Sí, en ese aspecto, digamos, hasta mañana, mediodía, podemos... Hasta el segundo año, no hay que organizar mucho. No, porque mañana es sábado. Claro, ya es mañana. ¿A dónde las cómodas? Las podemos conseguir en la Secretaría del Club, y si no, en el Natatorio UPE, que también tienen ahí, bueno, uno de los encargados, se encarga de entregar la tarjeta para poder hacerse presente. Y mañana, una gran fiesta, un gran festejo, el Club Unión está de aniversario, así que todo el mundo tiene que ir a acompañar, haya o no haya pasado por el club, porque por ahí tiene conocidos, y nunca es tarde para arrancar, ¿verdad? No, no, no. Va a ser un evento muy lindo, va a haber sorteos, varios sorteos de comercios que, bueno, que están de alguna manera vinculados al club y han donado artículos para poder dar como premios, y a su vez vamos a hacer reconocimientos a todas las actividades deportivas que están representando a nuestro club a nivel local, zonal, provincial o nacional. Así que va a ser una fiesta fantástica. Sí, yo me animo a decir, nunca me gusta decirle más de las cosas, pero va a ser una fiesta que es digna de admirarla a la gente. Me gusta, me gusta eso. Y que la hacen gente que no, la directiva, lógico, interviene, pero... ¿En qué lugar, en qué espacio físico va a ser? En el gimnasio mayor. Ah, guay. En el gimnasio de digital. No, porque tenemos la suerte de también contar con la gente, bueno, con la gente de la pileta y la señora Aldana, que es una de las... Le ponen mucha onda. Es, yo diría profesional en eso de preparación. Están trabajando hoy, todo el día y mañana. Yo estimo que va a ser una novedad grande, una gran fiesta. Bueno, así nos alegramos que sea cuando uno pone el deseo, seguramente que va a ser así. Chicos, les agradezco esta visita y permanentes invitados, quieren venir a contarnos cómo resultó o lo de la carrera, los esperamos ahí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy agradecido a todos ustedes. Club Unión está cumpliendo 79 años de vida.